¡Vaya lío Manolo que hay ahí en el túnel de vestuarios! La verdad que el ardiente es para dar hielo, 30.000 espectadores rozando el hielo el coñetivo! ¡El crédito de nuevo a que se pueda! ¡Está bien! ¡El cuidado para que entras se deniestran! ¡Y cumplir antes de la fecha! ¡Fuente el estadounidense! ¡Halpégame! 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 El famoso árbitro casero y errático vuelve a los terrenos de juego tras sus mochornosos arbitrajes del final de la temporada pasada. ¿Tú eres árbitro? No. José Luis, estoy con alguien. Eva está saliendo con otro. ¿Quién será? Será un tío con pasta cara. Estoy preocupado por el papá. Tío más joven, chulo de esos. Siempre pa'lante, coño. La que os estáis perdiendo, ¿eh? Esto está lleno de hembras en celos. Acabamos de aterrizar en Huelva, Juanfran. Está re-quitado. ¿Por qué estamos en Granada? Tú entiendes del mar. ¿Esto qué es? ¿Un pulpo o un calamar? No se tocan a la rubia. ¿Todavía no ha llegado José Luis? Tenemos que salir quitando. Estamos en el nuevo colombino. Luis espera un día de fútbol espectacular. Si José Luis no arbitra, nosotros tampoco. Muchas gracias, chicos. Eres muy nervioso. Sáltate la bolsa de la boca que no se te entiende nada. ¡Cortura al árbitro! No lo dudes, no lo dudes. Vika, vamos. ¿Tú qué has visto? ¿Penalti? Salta, salta conmigo. Salta, salta conmigo. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.